Jaime del Burgo, el supuesto amante de la reina consorte Leticia, ha publicado en su Twitter un último mensaje, que es una carta personal dirigida directamente a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Esta carta va a permitir aclarar todas las especulaciones sobre los motivos por los cuales ha hecho pública la supuesta infidelidad de la reina con él mismo, y definitivamente todo esto tiene que ver con una obsesión, una obsesión política. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. ¡Suscríbete! Si no estás suscrito, suscrita. Y si hay alguna pausa publicitaria, aprovecha para escribir algo en los comentarios. Por ejemplo, escríbeme de dónde me estás viendo. Me gustaría saber de dónde es mi audiencia, de qué ciudad, de qué región, qué tienes, qué estás viendo fuera de la ventana, la primera ventana que tengas. Bueno, cuéntame algo, algún detalle. Venga, vamos a ver el tuit. Querido Pedro, me caí de niño en la marmita del druida de la política. Conocí a muchos amigos y adversarios de mi padre. Él nunca utilizaba la palabra enemigos, sino para referirse a ETA y compañía. A la generación de 78 la quiero y echo de menos. A los amigos. Javier Rupérez, Óscar Alzaga, Marcelino Oreja, Jaime García Añovero y tantos. No sé quiénes son. Y los adversarios. Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Julio Anguita y tantos. Vale, eran los políticos de la generación de la transición. Luego la cosa empeoró. Yo creí que cuando llegó Zapatero, gracias al atentado del 11M, no se podía ir a peor. Y entonces llegaste tú. Que de lo malo, en efecto, eres lo peor. A tu favor, 7,7 millones de votos y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios. También que no te ocultes que eres marxista, a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el Congreso de 79. El marxismo, la ideología, que te une a mi excuñada Leticia. Es mierda. Rae, acepciones 2, 3 y 4. Discúlpame que sea tan categórico, pero he hablado en los países del este de la antigua Unión Soviética y aún hoy ves la impronta en la mentalidad de la gente y en la estructura social que dejó marcada esa peste. Uno puede tener una pareja marxista y convivir con ello porque el amor es más grande que la ideología. Como le pasó a él con Leticia, lo ha dicho. No me gusta el calificativo de amantes para referirse a la relación que tuvimos, Leticia y yo, que algunos emplean. No cuando hablamos de años de amor consolidado, exclusividad, ilusiones y proyectos compartidos del deseo mutuo de tener hijos y de envejecer dándonos la mano. Tú lo sabes porque supongo que algo habrá en los archivos que hayas visto. Pero no me quiero desviar. Esta es tu carta. España es el país que más pronunciamiento militares y guerras civiles ha tenido en los últimos siglos. En esto lideramos el mundo y el deber de gobernante español es unir a un pueblo que lleva en su ADN el gen kainita, el de la envidia y el de la mala hostia. Por eso, lo que has hecho y continúas haciendo no tiene perdón. Nadie le ha causado a España tanto daño en tan poco tiempo. En esto superas al peor de los borbones, Fernando VII. O por ahí andas. El felón reinó 20 años y tú vas camino a batirle porque ahora dos juntos más uno, o sea, tres, lo controláis todo. Cuando encerraste a la gente en casa por el COVID y te dije que no era la forma de hacerlo en una entrevista en el mundo, el Tribunal Constitucional me daría la razón años más tarde, a los tres meses recibí la visita de Hacienda. Ya sé que fue casualidad. Faltaría más. Tuvieron, como me consta, que te consta que cerrar la actuación con un acta de disculpa, pues era obvio que yo había dejado de residir en España desde hacía más de dos décadas. Sé que lo que digan de ti te da lo mismo. Esa es la actitud. Sonreirás leyendo estas líneas, pero ahora te diré algo que te la va a dejar congelada. La sonrisa, te digo. Tú también pasarás y acabarás mal. Vivirás la mayor parte de tu vida escondido, atemorizado de que la generación siguiente te exija responsabilidades. Fuera de palacio. Adiós a las fuentes y jardines y a los cocineros y criados y a los aviones privados y a la adulación y a los regalos y al eres un estadista y un tío grande. En fin, adiós a lo único que amarás con adoración. Andarás sonámbulo en las noches en el pasillo de tu apartamento buscando el extraordinario poder que perdiste porque no hay mal que 100 años dure. Cruzaste la única línea roja. Eta, Eta y compañía. Yo del resto no entiendo ni quiero. Hay mil personas a las que le robaron la vida que pudieron haber sido tus hijas, tu mujer, tus amigas. Eres un miserable. Raya, acepción 3. Moral. Ahora ríes. Mañana llorarás como un pusilánime. Y si Dios me da vida para verlo, brindaré y te olvidaré. Los españoles merecen algo mejor que tú. Mejor que ella. Mejor que él. Incluso los 7,7 millones que te otorgaron su confianza. Me caí en la marmita. Guarda esta carta profética. Un día la leerás cuando despiertes tras deambular por los pasillos buscando aquel sol que se fue. Sánchez Castejón. Esta es la carta que le ha enviado en un post. Jaime del Burgo a Pedro Sánchez. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Aquí Jaime del Burgo deja clara cuál es su posición. Deja claro por qué está haciendo todo esto. Y es la vía política, la vía ideológica. Hay una línea roja que es Eta. Hay una línea roja que es el País Vasco para una persona que ha ostentado cargos políticos en Navarra. Región, además, reclamada por Eta. ¿Vale? Entonces, claro, esto, desde mi punto de vista, es lo que aclara actúo el panel. Lo que está haciendo Jaime del Burgo es tratar de frenar al gobierno, pase lo que pase, pese a quien le pese, pagando el coste que tenga que pagar. De una manera casi obsesiva, va a ser capaz incluso de delatar a la reina, de pasar por encima de la reina, reina consorte Leticia, y de señalar a la monarquía para que ocurra algo que frene al avance reaccionario, entiendo yo, desde su punto de vista, del gobierno de Pedro Sánchez contra la Constitución Española. Esto, básicamente, desde mi punto de vista, aclara todo y cierra este capítulo. No me va a hacer falta leer el libro que publicará Jaime del Burgo para entender que detrás de todo esto no hay ningún despecho, no hay ningún interés económico. Hay un interés ideológico, índole política, por el que Jaime del Burgo es capaz incluso de hacerle pagar el precio a la reina y a la familia real por no estar tirando de influencia con el fin de frenar al gobierno de Pedro Sánchez. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo. Así que te espero en los comentarios. Con respecto a la personalidad, y finalmente, con respecto a la personalidad de Jaime del Burgo y la consideración de la vía de la salud mental, yo la verdad que la descarto. La descarto en cuanto a esa salud mental, que puede suponer una alteración emocional o una demencia. Pero sí que mantengo la posibilidad de que Jaime del Burgo es una persona altamente obsesiva, altamente perfeccionista, intransigente, que en algún momento puede haber incluso medrado en los intereses del Estado español a través de la reina influyendo en ella, pero en el momento en el que ha dejado de influir en ella por cuestiones políticas y ha visto que no podía hacer más, entonces ha abierto el melón de su relación con Letizia. Ahora, ¿esa relación es verdadera? ¿Es capaz Jaime del Burgo inventarse una supuesta relación sentimental con Letizia? No habiendo, ha habido nunca, pero habiendo habido otro tipo de relación con el fin de generar todo este caos. ¿Es capaz de hacerlo? ¿Es posible que Jaime del Burgo y Letizia hayan sido simplemente confidentes, pero que para tirar más del hilo, para presionar y tensionar más Jaime del Burgo haya inventado todo lo demás? Ahora sí que es posible. Tal vez estemos ante una puesta en escena de una persona con una personalidad altamente obsesiva hasta el punto, o bien de delatar una real infidelidad, o bien de inventarse una infidelidad, con el fin de generar el caos y que todo esto se pare. Sería como esa figura de la persona trastornada en una película, ¿no? Que es capaz de hacer casi cualquier cosa porque se ha inventado que tiene el rol de ser el salvador de una causa, ¿no? Con cierta manía, incluso, de protagonismo, con cierta manía de grandeza por sentirse casi el salvador, ¿no? Puede ser. Puede ser que este sea el perfil de Jaime del Burgo y que todo esto surge como consecuencia. Pero la verdad que este último post me ha aclarado muchísimo sobre cuáles son las motivaciones de Jaime del Burgo, pero me gustaría saber qué opinas tú. Escríbeme, ¿te encaja todo esto? ¿Qué opinas de la carta que he escrito a Pedro Sánchez? No te pregunto si estás de acuerdo o no, pero ¿qué opinas al respecto, no? Escríbeme en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos, tal vez, analizando todo lo que vaya a ocurrir. Creo que van a ocurrir más cosas. Creo que este hombre no está solo y que detrás hay una trama que pretende que algo suceda y si va a suceder, lo vamos a ver pronto. Bueno, este es todo. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!